Música Buenos días, ya estoy con la Puchis Y hoy la Puchis es mi chofer, salud ¿Sale el moco? ¿Sale el moco? Sí, el moco La Puchis siempre está en una Y me bate todo Todo, perdón Puchis, tengo entendido, no sé Que se tiene que sudar así Y poner el moco así Ahorita no me da tiempo, voy manejando Hoy tenemos muchas cosas que hacer, como por ejemplo Hoy es el cumpleaños del gran y magnífico Giyo El abuelito del YouTube El abuelito Que tengan cuidado a sus abuelitos porque les puede bajar A sus abuelitas y conquistarlas Él es un campeón Un galán, es el gran Giyo Fuerte como un toro ¿Verdad amor? Sí También el día de hoy estamos muy contentos porque nos van a entregar Nuestra sala, un sillón ¿Más? Ah, y el cuarto Así es, sala, un sillón que compramos Los burós, la cabecera, la cama Por fin vamos a vivir dignamente Y ya tenemos una gran telesota Como lo vieron en el video pasado Y entonces ya quiero que llegue eso para Ah, porque también compramos un mueble A ver si cabe ahí la tele Para poner la tele en el cuarto Porque ahorita está en el suelo Y está enorme Y se hace así Me da miedo que se caiga Y Puchis quiere ya comprar otra cosa En vez de... Sí, yo le dije Puchis Porque nos queda... Ah, porque lo hemos comprado varias cosas con la tarjeta de crédito Pero les quiero contar que yo soy un mal negocio para las tarjeterías de crédito O como se llame Porque realmente yo nunca Todo lo que compro Lo compro meses sin intereses Y nunca me atraso en los pagos Entonces voy pagando O sea, súper bien Si se usa así una tarjeta de crédito Es súper chido Porque no te drogas No te... Estás todo estresado No, así, bonito Entonces nos quedan todavía un dinerito de crédito Y le dije Puchis Habíamos quedado de comprar una lavadora y la secadora Pero amor Si ya vemos los mueblecitos Y por ejemplo vemos un espacio Que le falta algo de adorno Estaría más chido Quiero comprar como un mueble para poner cositas ahí de adorno Quiero mandar a hacer unas letras para atrás de la cama Y bueno, yo voy a mandar a hacer una barrita donde queremos comer Que está ahí a la hora de la cocina Para también poder poner el microondas Que no caben aparte del microondas normal Bien Y una mesa de centro Y yo lo que quiero es un elefante que vi de adorno grandote Lleno de cristales alrededor Se va a ver bien chido ¿Para qué lavadora el elefantón ahí? Sí, ese sí Pero después es mucho Al rato que pasemos por los elefantes Nos vamos a enseñar a ver qué opinan Si compramos algo que realmente nos sirva O... El elefante 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 El elefante lo vimos en la casa de Mayis Cuando nos invitan Sí Pasamos rapidísimo a donde Paola estaba haciendo su servicio social ¿Para qué? Para recoger mis cositas Para recoger sus cositas Encontramos calzados Encontramos calzones Ah, no es cierto Y pues ya Nada más vino por sus cosas Y ya el lunes ya empieza en otro lado A hacer su servicio social Otra vez Bueno, no desde el principio O sea, los últimos ¿Qué te quedan? Cuatro meses y medio que me quedan Te quedan cuatro meses Pero la cambiaron de lugar Y está súper chido Porque como ya les dijimos Pero para los que no vieron el video anterior Los invito a que lo vean Bueno, para los que no lo vieron Paola ya va a salir todos los días A las... Bueno, más temprano Y ya voy a poder verla Porque normalmente se tenía que quedar Dormir ahí en su centro de salud Pero ahora la cambiaron a otro lugar Donde ya no tienen que hacer eso Pueden salir antes Y podemos grabar más Hacer más Y lo más importante Vernos más Sí Estoy medio trabado Y Puchis y yo La verdad nos extrañábamos Un buen Pero así un buen Yo en la noche ya Cuando ya había terminado Mi trabajo Uy El tope Había terminado de estudiar No manches Hay que llevarnos ese perro Vuelo, vuelo, vuelo Pobrecito Ya como a las nueve y media Ya yo estaba así bien triste Porque no estaba con el Puchis No sé Nos extrañábamos Bueno, yo también Sí Chequen, eh Nos encontramos con una obstrucción Vacuna Tráfico Tráfico vacuno Y hay un perrito Que los guía a los demás Los otros no son perritos Ah, no, no son perritos Son cabritas, ¿no? ¿Qué son? ¿Cabras? ¿Cabras? ¿O qué son? Son las hijas de las vacas No, esas no son cabritas Hay como chivos o cabras O no sé qué sean esas Miren, chequen Qué bonito A ver, dile que te deje tocar uno No, nos muerde Mira, sí, es una cabra eso Chequen Y es un señor, pues Pero las cabras son las de allá abajo Es que pensé que estaba señalando Mira, esa chiquita Cabra No corras Pusiste nerviosa al señor ¿Sí? Sí ¿Por qué? Porque ahora va bien Tratando de poner a todos en el lugar Y no puede Entonces, pues, nos Y el perro como si nada El perro va ahí como si nada Ese perro No, yo aquí Yo soy el jefe Yo voy atrás Ahí caminando lento Bien flaquito Ay, no manches Quiero agarrar un amor No Vamos a agarrar uno Ese que está como chinito Guacal, ese tiene el popó en su trasero Ya los dominó, ¿ya viste? Sí Menos el perro El perrito ahí va Ahora Él hace el tráfico ahora Bien El perrito ahí va Y está enfrente de nuestro carro Y ya se quita Me gustó ver cabras Vacas Perritos Y seres humanos conviviendo en armonía Me gustó Sí, a mí también Aunque vi como una vaca hacía popó Como que nada más iba a caminar de Y eso no fue muy bonito ¿Escuchas que hicieras el popó así? Sí, yo lo hago No nada más Hay a casco, ¿no? Si no manches Y vamos a buscar un puestecito de comida De esos que están en la calle Donde venden ricas y deliciosas ¿Tú quieres ser más? ¿Quesadillas? Sí, pero se me antoja como un taco de carne así Con salsa Una vaquita como las que vimos ahorita Uy, me lo voy a devorar Sí, me lo voy a devorar Sí, Puchi Sí Me voy a comer una vaquita como la que vimos ahorita ¿Estás de acuerdo? Sí Lo siento, Puchis Es más, ya pedí una de esas para que me la lleven No, no está bien Morimos mucho de hambre Y Paola no me deja comer una vaca Vaca, 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 vaca Ya llegando a Cuernavaca estoy bien contento Porque ya nos van a estar llegando algunos de nuestros muebles ¿Verdad, Puchis? Puchis, Puchis Y bueno, ya vamos a poder grabar más cosas en más lugares Porque no teníamos nada, ningún mueble Entonces no se veía chido Ah, y los fondos Puchis manejan como gente decente Decentes Te tocas manejar a ti, ¿eh? No, porque tú eres muy chida Ay, quería desearla Con five, odioso Ya llegó el momento de comer Mi estómago hace Del hambre Me podría comer Se está comiendo a sí mismo yo creo en este momento Es un lugar donde venden quesadillas Tlacoches, tacos, tacos campechanos Es muy rico Yo hace muchísimo tiempo yo venía aquí Porque yo antes vivía en la calle al lado Y siempre antes de llegar a trabajar el sábado Me venía aquí a comer yo solito Y ya me iba a la casa, así A mi casa Donde vivían A Puchis se fue a lavar las manos ahorita Yo no me la lavo Porque los hombres de verdad No nos lavamos las manos ¿Están de acuerdo o no? No Yo creo que me voy a pedir Una quesadilla hawaiana Y un taco de cecina Sí Yo pedí ¿Qué pedí? Una quesadilla hawaiana Quesadilla hawaiana Un taco de barbacoa Y un taco de cecina Y ya Puchis Te lo haces de tus manitas Ya están Te las voy a ensuciar ¿Tú vas a pedir? Un taco de barbacoa Y una quesadilla de jaboyana ¿Jaboyana? Amor No, jaboyana no Tú eres la piñaneta que no ¿No verdad? Oye amor ¿Quién vivía por aquí antes? Todos ¿Sí? ¿Ya nos conocíamos? Sí ¿Sí? De hecho Puchis Trabajaba aquí Entonces Hola señorita ¿Usted ven de quesadillas Alcomal y fritas? Sí Sí joven Están deliciosas ¿Quieres una? Me gustaría más de una Tengo un poquito de hambre Pero antes que nada Yo soy Puchis Yo también soy Puchis ¿Se quiere casar conmigo? Sí Este lugar me gusta Porque como pueden ver Así hay como platitos Con queso Cremas, salsas y así La Puchis llegó literal Y estaba pizcándola así ¿Tiene tanta hambre? Sí, no manches Que no manches Amor Ya quiero ver los muebles Todo junto Yo también Sí, va a ser bien chido ¿Verdad? Ya por fin poco a poco Nuestra casita va quedando Y ahorita con el poco de dinero que nos sobró También vamos a comprar unos platos que están súper bonitos ¿verdad? Sí, bien chidos Y unas florecitas para adornar Por ahí porque no tenemos nada para adornar Y unos cojincitos ¿no? ¿Y unos qué? Cojincitos Ah, sí, los cojines dan mucho como que color Sí Porque, o sea, como es muy gris el sillón Y ahorita vamos a buscar en internet A ver si encontramos unas mesas vintage Porque va a venir el carpintero que nos usa los otros muebles Para que nos haga una mesa que hay una barrita Sí Tengo sueño ¿Sí? Sí Llega nuestro hasta aquí Y la sal que pide Puchis No, Puchis No, sal Porque te inflas Te hinchas como sapo Con la sal No, no te hinchas Tacos ¿De qué son, amor? Uy, ¿podrías hacernos caso? ¿Será? ¿Será que es su graciosa majestad? ¿Qué haces, amor? No, no, pero tú me estabas regañando No, no te estabas regañando Te estaba orientando a portarte bien A ver, pues Voy a comer ya Amor Ya vamos a entrarle durísimo, entonces Les dejo aquí esta toma Para que se les muera de antojo su estómago El hambre que traía de la barba Como les contamos Es el cumpleaños de mi abuelito Pero vamos súper tarde Porque nos iban a tener una sala Y se tardaron más Y estábamos esperando Pero ya tocaron, ya llegaron Y entonces, pues Ya de aquí nos vamos Estamos bien contentos Porque por fin vamos a tener Un salto Y después de la fiesta Vamos a ir a comprar los cojines Unas cositas bien bonitas ¿De verdad? Sí Llegamos Por fin vamos a ir Si mi abuelo y yo no está indignado Por nuestra tardanza Espero que no Shido Shido y yo Y yo Felicidades Muchas gracias Pero Ya se Ah Servieron si el regalo No, no Yo doy regalos Mi abuelo es muy feliz Estamos a punto de cantar las mañanitas a mi abuelo Guillo Estoy hablando fuerte para que se escuche porque hay mucha música Pero estamos a punto de cantar Happy birthday con Malchito Malchito Me cuble yo 7, 9 7, 9 Mira 7 años de pura sabrosura 79 años de pura sensualidad Puro baile, pura fiesta Baile, fiesta Y yo le tengo que decir que es la persona con más actitud de todo el mundo Sí Sí De rechupete De rechupete De rechupete Nada Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo no volarte sin poder contemplar Ya que pagaste nada, mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores Amor de mis amores y de grandes requerentes No hay cuidado que la gente reconoce Te dará Ahí la vayas a mí Llegará por decir que un hombre cambió mi muerte De volar a nadie que nadie sepa Mi sufrir Mi prima Alejandra por alguna extraña razón se subió a cantar a mi papá Mi prima Alejandra por alguna extraña razón se subió a cantar a mi papá Se la pasó muy bien Súper bien Yo también me la pasó súper bien Yo también Me la pasó muy bien Y yo te quiero mucho Eres la neta Sí Te lo escribo con la neta Yo también Yo también Quiero la neta Y yo chido Ahorita venimos a la plaza a comprar algunas cositas para la casa Y llegando vamos a encontrarnos con una sorpresa Hace rato les contamos que estábamos esperando que vinieran los muebles Pero nunca llegaron los muebles Así que le pedimos de favor a alguien que si nos los recibía Nos los recibió Ya nos dijo que ya están ahí Ya los pusieron Entonces vamos a llegar Y ya van a estar ahí Y ya van a estar ahí Van a estar como empacados y no bien ordenados Pero bueno ya van a estar ahí que van a hacer una súper diferencia en la casa Y ahorita Amanda me apreció mucho Ya llegamos a casa Antes de abrir Como ustedes ya saben porque les dijimos hace rato Alguien recibió los muebles por nosotros Así que va a ser la primera vez que Nos vemos Y espérate Pero cuéntales que compramos antes Compramos esta Está chidísima la escogió Pau Me encantó Es morada Unos trastes Unas letras que dicen love Ahorita chequen Vamos a verlo primero Pussy Pussy Está hinchida amor Está grande Sí Ahorita se los vamos a enseñar bien Pero es nuestra primera adquisición que tenemos Real wey Porque eso realmente fue de trabajo Sí Es la tele ¿Vas a ir al baño? ¿Qué pasa si yo? ¿No está? Ahí está No está hecha la mano No manches ¿O así era? No ¿Están metidas abajo? Sí, mira Ah, pero lo lamento Ya está haciendo un drama ¿O no? Para quitar la parte del plástico Gira para la de izquierda A ver déjame levantarla Tiene esa caja ¿En cuero? ¿O en esa que está ahí? ¿En qué? Esa ¿Esa? ¿Se siente lo de ahorita? Estoy muy triste Porque siempre me pasa Ese tipo de cosas Porque son súper Ay Corta el plástico I O I I O I I I I Gracias por ver el video